¿Cómo estás señora? Gran familia peruana, toda la gente que nos sigue alrededor del mundo. Ya estamos con usted, domingos de fiesta, como siempre, a través de la señal de TV Perú. Y al aire nos escucha en Radio Nacional. ¿Cómo estás señora? ¿Usted ya está lista para empezar esta tarde? Esta tarde de familia, esta tarde musical con orquestas que vienen a dejarnos mucha música en vivo. Ellos para iniciar han llegado desde la tierra del chancho al palo, usted sabe a quién me refiero. Desde Guaral, la tierra de las naranjas y los riquísimos alfajores. En escenario, orquesta de rumba de Guaral. ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a prender mi cariñito como con tuyo en el mar Y voy a hacerte un traje y tuya con rojas de platana ¡Cole, cole, cole, mar, arriba, independencia! Quien a pedir mi mano viene Vamos a dar uno palo pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Que me quiera, ay, quien a pedir mi mano viene Vamos a dar uno palo pa' que me quiera por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quiera, ay, quien a pedir mi mano viene ¡Y con la mano arriba todo el mundo! ¡Eso, la cintura a la cintura! ¡Yuh! ¡Derrumba! ¡A 13, venido, cáncele! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Oyeme, esa fiebre lo mía! ¡Por causa de tu amor cristiana! ¡Tu amara en la enfermería! ¡Y yo te me aseguro en cama! Y me inyectaron suero de colores ¡Eh, eh! Y me sacaron la radiografía Me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como una tía ¡Ay, me sube la bilirrubina! ¡Ay, me sube la bilirrubina! Cuando te miro y no me miras ¡Ay, cuando te miro y no me miras! Y no le quita la espina ¡No, arriba, arriba! Es un amor que con camina ¡Ay, me sube la bilirrubina! ¡Ay, me sube la bilirrubina! ¡Ay, me sube la bilirrubina! Cuando te miro y no me miras ¡Ay, cuando te miro y no me miras! ¡Y yo no le quita la aspirina! ¡No, arriba, arriba! Es un amor que con camina ¡Ay, me sube la bilirrubina! ¡Oh, oh, oh! No, 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 no. No, 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 no. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo que no te mortifiques, que yo le envío mis amigos para que los piquen. A mí ya no me da la gana que te empapes de mi cuerpo de ser tuya cuando quiera. A mí hoy no me da la gana que lo nuestro no va más. ¡Arriba la unificada! ¡Arriba la unificada! ¡Arriba la unificada! ¡Arriba la unificada! ¿Cómo puede ser si me haces sufrir? Me cansé de ser la otra, me cansé Y ya yo me cansé Hasta aquí llegó Y que me escribas cuando quieras Y sentirme una cualquiera Ya no, ya no ¡Ay, ya me cansé! Yo quiero ver a todas las chicas solteras Con la mano para arriba, las chicas solteras Se acabó Hasta aquí llegó Y me cansé de ser segura Y que te cante entre mis sueños Se acabó Y ya no quiero más Hasta aquí llegó Y me cansé de estar de espera Y de hacer lo que pudiera Yo me cansé Que se busque a otra Que se busque a otra ¿Para qué? Yo me cansé Para domingo de fiesta Es la alegría señora de estar nuevamente con usted Se acabó Se acabó Se acabó Nosotros no vamos Luchando Hasta aquí llegó Y me cansé de ser la porbuya amada Y vivir de estar selada Ya me cansé Es la alegría señora de estar nuevamente con usted En su casa Y todo el Perú Es la alegría de Independencia Pero este sector es de la selva Su encanto Pucalpa Las ñañitas de Pucalpa Presente aquí en Independencia Bueno ¿Y dónde están todas las mamitas de Independencia? Por favor La alegría Quiero recibir a una gran orquesta Ellos son de Guaral Una tierra que le mando un súper beso Porque siempre cuando estén en Guaral Los han tratado súper Hay un beso para toda la gente De Guaral Orquesta de Rumba De Guaral Palmas Bienvenidos Qué guapos han venido chicos Buenas tardes Hello Muñeca ¿Cómo te llamas? Fabiola Fabiola Qué lindo canta Fabiola Los chicos también Bienvenidos Y toda la súper orquesta Que han venido tan elegantes Gracias por estar aquí En Domingos de Fiesta Cuéntame un poquito Ya tienen cuatro años En el mercado musical Tocan cumbia Merengue Bachata Reggaetón Guaynos Todo Para toda la familia Claro que sí Saludar en primer lugar A todo este público lindo De Independencia Aquí De Unificada Hello Hello Sabroso Un público tremendo Claro que sí Somos orquesta de Rumba Con la sede En el norte chico La tierra del chancho al palo Ahí en Guaral Guaral Lo máximo Besos Guaral Tenemos ya cuatro añitos Enformados Conformados Y estamos batallando Saliendo primero por Chancay Todo ese norte chico precioso Hemos llegado ya Hace un año aquí a Lima Por todos los distritos También bonitos Y seguimos saliendo Y recorriendo el Perú La meta es salir ¿No? Claro que sí Yo estoy completamente segura Que van a cosechar muchos éxitos Porque en verdad Los chicos suenan espectaculares Muchachos Felicitaciones Además que están súper elegantes Y lindos Y quiero saber El teléfono de contratos ¿Cómo los ubicamos En la página del Facebook También de repente? Claro que sí Nos pueden encontrar En el Facebook Como Orquesta de Rumba Ahí estamos En todas las redes sociales En la página también www.orquestaderrumba.com.pe Ahí estamos Ahí atendemos Toditita Las 24 horas del día Ahí está La oficinista Y está nuestra secretaria Liz Salas Con Liz Salas Entonces para los contratos Orquesta de Rumba De Guaral Aprovechar también Para mandarle un beso enorme A mi gran amiga Noelia Y toda la gente de Paraíso Besos enormes para ti Noelia Guárdame mis alfajores Por favor Yo cada vez que voy a Guaral No me puedo ir Sin mis alfajores Saludos Guaral Guachos Barranca La gente de Guarme Y todo Chancay también Y todo el norte chico Señora Estamos en Independencia Ellos son los chicos De Orquesta de Rumba Aquí En Domingos de Fiesta Y al aire En Radio Nacional Donde está la alegría De Independencia Sigue el escenario De Rumba Adelante chicos Gracias Vamos a viajar musicalmente Nos vamos a Colombia Mi gente Vamos de Rumba Donde está la gente Ante Independencia Vamos a bailar A bailar A bailar Navarro Producciones Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Puse a otro hombre En tu lugar Te empecé a extrañar Te empecé a llamar No eran tus caricias No tu mirar Ni tu voz tan dulce Nada Esto ya era igual No era tu mirada Ni tu reír Ni tu piel morena Aferrada a mí Por los cabellos Te empecé a ir Por culpa de mi orgullo Cariño te perdí Por culpa de mi orgullo Ya no estarás aquí Por culpa de mi orgullo Ya no serás feliz Por culpa de mi orgullo Ya no serás aquí Que te hayas servido Mi orgullo Sin ti no podré vivir Que es que le has servido Mi orgullo Sin ti no podré vivir Ahora vengo con derrumbar Con el tributo a la cumbia Carmen se me perdió la cadenita Con el grito de los arenos Que tú me regalaste Carmen que tú me regalaste Que tú me regalaste ¡Marita la chica soltera! Carmen Pero me queda tu retrato El mismo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Y todo es bueno Pon la mano arriba, arriba, arriba ¡Arriba! ¡Sá! 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 ¡De rumba! ¡Rigo, rico! En esta cabarrancha Que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua Solo por penillas de él En esta cabarrancha Que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua Solo por penillas de él ¡Gira mano arriba! ¡Golta la gente de independencia! Adiós Canoa Me voy pa' vete Rayando la aurora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Cano y Tayo Me voy pa' vete Y esos panes pa' quién son Pa' comerlo con café Y esos panes pa' quién son Pa' comerlo con café ¡Rigo, rico! ¡Y las manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ay! Y al son de los tambores De esas negras son bañas Y al sonar de las cañas Suan rondando sus tambores Esas negras soledas ¡Coite! Las que goza y canoria ¡En la casa se na' monique caramba! Con su collera colorada ¡Por eso le digo a mi novena ¡ membranes de asbra! ¡Con su collera colorada! ¡Venga directed Mogolle thismana comaca! No te asombres si te digo lo que fui Tuviste una ingrata con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te amaba ciertamente A tu lado y como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Si los besos mamacita de tu voz me yo me vi Vamos a mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ala mi cariño tan sincero No te conseguirás que no te nombre nunca más Vamos a mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se esperará Cuidado por decir que otra mujer cambió mi suerte Que burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Y seguimos con la energía ¡Ey! 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 ¡Por qué te derrumba! ¡Ey! 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 ¡ Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Con esa boquita colorada Ella me dice papi, ven pa' acá Con esa boquita colorada Ella siempre ya lo viene a buscar Con esa boquita colorada Me dice papacito, ven pa' acá Con esa boquita colorada Y seguimos en Colombia Como Cancela Dice, lo tomo por aquí también, ¿ah? En invierno tu calor yo fui Sí que sí Tu sombra en verano ardiente el sol Yo me quedé, puse de amor esta noche Mi infancia, ¿por qué te mato? Yo no te dé la paz Viviré a recordar ¿Por qué te mato? Dice, lo tomo por aquí también, ¿tá? Y seguimos en Colombia Llevai a recordar Y seguimos en Colombia Debería se MY TAN Y seguimos en Colombia Con esa boquita colorada Y seguimos en Colombia Y seguimos en Colombia Y aquello que me quede Otra noche, otra Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Tienes que meter la carne, tienes que moverle el pan y la colita como zángano Y otro pasito Y otro pasito Y otro pasito Y otro pasito Para el bailador, pa' mí son pa'l bailador Para el bailador, suavecito su tambor Para el bailador, pa' mí son pa'l bailador Que muchachos, muchachos que no sabían Cómo bailó un son y cómo no Para el bailador, pa' mí son pa'l bailador Suavecito, suavecito a mí son Bailador, bailador ¡Oye! Domingo de pieza Esto es corteza ¡Derrumba! ¡Cintura, cintura! ¡Cintura, cintura! ¡Cintura, cintura! Y el hielo No pasó a ser ¡Cintura, cintura! Y el hielo ¡Gracias! ¡Gracias! pa' que suene mi trompón Bailador Tenga esencia de chacón pa' que suene otro trompón y yo te canto del corazón coño utiliza lanazo acompá al centro Tienes que mover la Asuna de esta bola y la colita como sandalón Tiene que mover la caja, tiene que moverle pa' ir la colita como sacando Tum pasito tum, ae Yo no pasito tum, ae Tum pasito tum, ae Yo no pasito Como un pasito tum, ae Yo no pasito tum, ae Yo no pasito tum, ae Yo no pasito La gente recontra alegre de la unificada Estamos desde la unificada de Independencia Y aquí con dos mamitas, mujeres fuertes y poderosas Ustedes son las que nos cuidan Son mamitas pero así, mujeres pero de armas tomar Le están cuidando siempre a todos los vecinos Sí, por supuesto Y invito a todas las mujeres valientes a ayudarnos a apoyar con seguridad ciudadana Esas son las chicas de seguridad ciudadana unificada Y como estamos recontra protegidas Seguimos con la fiesta, en domingos de fiesta Adelante chicos de orquesta De rumba, de guaran ¿Dónde está la linda gente de la unificada? Bueno, vamos a recordar estos éxitos Que nunca pasarán de moda Nunca pasarán de moda, siempre quedará Nuestro recuerdo a bailar Somos orquesta de rumba Mr Rise of the Night First I was afraid I felt판ified Keep thinking I could never leave Without you by my star But didn't I said So many nights You're sticking high Leave me wrong And I miss no longer And now I had to get along ¡Vamos hacia arriba! A ti para más Como sana, I don't know, I don't know, but I'm alive I've got no more life to live, I've got no more life to live I will survive, I will survive, yeah Y la mano se arriba, hey, hey Y la mano se arriba, hey, 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 hey Vamos señorito O Kitsou y Kitsou O Kitsou y Kitsou Y a mano arriba O Kitsou y Kitsou O Kitsou y Kitsou Hey, hey Un aplauso encima de la mano se arriba Y vamos? ¡Orqueza de Rumba! ¿Dónde está la linda gente de La Unificada? ¡Una bulla! ¡Una bulla gracia, Unificada! ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? ¿Y dónde están los hombres fieles? ¡No hay! ¡No hay! ¡Woo! Música Muchas gracias por ir Active smile Tener obviamente entrepaste o быстро ¡Gracias! ¡Gracias! Escribete. ¡Gracias! ¡Gracias! 본 en televisión ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!